Yo muy confiado en tu amor juré a amarte hasta la muerte secado por la pasión creí de nuevo en mi suerte y me cansé de esperar tres años con cinco meses vi hasta un cometa llegar las primaveras pasar y a ti ya no pude perder horas negras que a mí se me hicieron años ondas huellas dejaron tus desengaños mil mentiras ilusiones quedaron perdidas para ese amor que se fue y que jamás regresó allá que Dios la bendiga horas negras y a mí se me hicieron años y a mí se me hicieron años ondas huellas dejaron tus desengaños mil mentiras mil mentiras ilusiones quedaron perdidas para ese amor que se fue y que jamás regresó allá que Dios la bendiga nada consigo con quererte chaparrita tú no me amas tú no me amas ni comprendes mi dolor mi corazón tan solo por ti palpita pero es en manos si no me tienes amor cuando cruzaste la calle cuando cruzaste la calle para el mercado que dirigías tus pasos al portal ay como era tan simpática y bonita con el aliento solo yo te quise hablar me le acerqué porque así sería preciso a suplicarle pa' poderla convencer me contesta con una grande sonrisa no hay esperanzas que le llegue a resolver me suplicaba con palabras amorosas con mis astucias a ver si las vi a caer ella me dijo yo a un pedo lo conozco váyase lejos donde no lo vuelva a ver y allí me fui triste y desconsolado pensando en ella que no la volveré a ver me despreció porque siempre fui muy pobre yo la quería pa' que fuera mi mujer y allí me iba a ser Vienes, quisiera que me los dieras, con eso que tú me dieras, feliz en la vida afuera. De todas a ti te canto, prietita de mis amores, si me apresan o me matan, prietita nomás no llores. Te quiero porque te quiero, de mi querer nadie manda, te quiero porque me naces, de las entrañas de mi alma. La luna y el sol se escriben, a mitad de tu carrera, queriéndome tú mi prieta, aunque los demás lo quieras. No más por ti me emborracho, no más por ti me deseo, dame un abrazo mi prieta, aunque yo muera de celos. Desde aquí te estoy mirando, se está vital en tu ventana, los ojitos de mi prieta, no me hablan pero me llaman. Música A donde te hallas hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida. Mientras que aquí sin ti soy mola, sin arriero, muerta de sed en los caminos de la vida. Música Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofendes. Música Quisiera estar adonde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser. Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. Música Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido. Música Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo. Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas. Música Con esa risa que me mata el pensamiento. Música Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser. Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré. Música 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 No te extrañes si la ves manchada con gotas de sangre que lleva por dentro. Música Música Al decirte me muero por ti, por eso mis versos se visten de rojo. Música 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 Con tus besos podrás perfumar los versos con sangre del hombre que te ama. Música Música Esta carta tendrá que volar Si es que tú no me amas y luego la quemas No había tinta y con sangre escribí Estas letras que miran tus ojos Al decirte me muero por ti Por eso mis versos se pisten de rojo Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Desde mi casa la tuya contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerto que gozando en otros brazos De las nubes caen gotitas y al juntarse crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que ya nos dan amarillos Hacé la Santa María Qué bonitos ojos tienes Lucero del alma mío Qué bonito es el tiempo de aguas Bonito el maíz piloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Primera vez que vi de a mi charla Segunda vez la vi con disimulo Pero chatita no te llenes de orgullo Mi amor es tuyo y si no que sea por Dios Pensando en ella al verla que se iba Su recuerdo no se me olvidaría Ella era dueña de todo mi cariño Mi chabelita dueña del alma mía Se fue muy lejos mi linda chabelita La aprieta ingrata que tanto yo quería Al despedirnos nos dimos un besito Porque en la vida jamás no volvería La despedida se me hace que fue el lunes Porque el domingo todavía platicamos Es un recuerdo de dos enamorados Por mi chabelita que de mí se ha separado A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir Estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de frio lenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Desde aquella cantina miraba Dos pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez sus reflejos Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cego aquella noche por ella A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedos Y a la luz de una vela les firmo Lo que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro Tengo tu carta en mis manos Yo soy mismo la recibí Dices que tienes presente el amor que yo te di No me escriba No me escribas ya más cartas Si quieres saber de mí Quiero tenerte en persona Quiero estar juntito a ti Cartas que vienen Cartas que vienen Cartas que van Penas que llegan y me hacen llorar No sé qué tengo No sé qué tengo No sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer Tú me trajiste esta carta Trenecito Correloj No me traigas ya ninguna Tráimela a ella mejor Y si no la traes a ella Ya no silbes por favor Por favor Porque creo que cuando llegas Trae la dueña de mi amor Cartas que vienen Cartas que van Cartas que van Penas que van Penas que van Y me hacen llorar No sé qué tengo No sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer Voy a cantar un corrido Para recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos Mis pobres padres que anheló? Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Con su carita morena Cuando la tuve abrazada No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a estar Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Mi virgencita sagrada Mi madre guadalupana Mi madre guadalupana Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos ¡Gracias!